¡Ey! ¡Hablo contigo! Una y Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. En este momento el invitado puede ser yo mismo. Tengo locura por estos temas. La fe tuya, me refiero a ti y a todos los que me escuchen. Tiene que estar clavada esa fe en la cruz de Cristo, en el amor de Cristo por nosotros. Y aquí en el nombre de Cristo le hablo, estoy hablando de Cristo. Resucitado, vivo, glorioso, aunque sea un pecador. No te preocupes por mis virtudes o por mis pecados o por mis cáusulas. Pone tus ojos en Jesús. Pone tus ojos en el amor a la Virgen María. Y ahí es donde tiene que estar la fuerza. El pecado mío no tiene por qué ser el derrocamiento de una fe en Dios. O mi virtud si es que tengo alguna, tampoco puede ser la exaltación de tu fe, sino Cristo en la cruz y el amor a María. Me moría de ganas de hablar de esto y de pronto puede haber una tercera cápsula para hablar de lo que es la fe, lo que es el amor. Por el amor murió Cristo y por amar puedo y debo y quiero morir yo. A veces se ponen las cosas al revés, pero tenemos, tenemos que seguir amando a los que no nos entienden, a los que de pronto nos cogen rabia. Tenemos que seguir sirviendo a quien sea, porque esto no es el Antiguo Testamento de ojo por ojo, sino que esto es Cristo, el Nuevo Testamento. Amor, 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 que quiere decir respeto, servicio, comprensión y perdón. Todo eso en la cajita que se llama te amo. Que el Señor y la Virgen María te sigan bendiciendo.